Mi nombre es Aswan Gómez de Aswan Realty y acompáñame a ver este hermoso y lujoso apartamento en el área de Sunny Isles. Ocean Port es un edificio con una ubicación excelente donde usted caminando puede llegar a parques, restaurantes, centros comerciales y demás. La playa es la joya de la corona de esta propiedad, está justo a sus pies. De hecho, dentro de las tantas amenidades, usted tiene un servicio a la playa, un restaurante frente al mar, el cual usted puede desayunar, almorzar, comer y hasta pedir directamente a su apartamento. El edificio cuenta con valet parking las 24 horas, dos parqueos fijos, un concierge quien recoge toda su correspondencia, su paquetería y vale destacar que la atención que brindan es maravillosa. Tenemos gimnasio, sauna, clases de yoga y zumba, lugares de entretenimiento como villa, mesas de ping pong y demás, sin contar que a la orilla de la playa usted tiene cabanas que de hecho puede rentar y hasta comprar. El edificio del año 2006 cuenta con 45 pisos, el piso en cuestión es el número 7, el cual cuenta con dos elevadores, los cuales usted puede usar, son solamente para cuatro apartamentos, lo que esto brinda una comodidad increíble. El apartamento tiene 1.300 un pies cuadrados, dos cuartos, dos baños completos, ambos cuartos con balcones, acceso a vistas maravillosas, cocina con excelentes terminados, meseta de granito, appliances styling steel. Un concepto abierto de sala comedor que da la oportunidad desde todas las habitaciones poder ver vistas y atardeceres maravillosos. Pues si todo lo que has visto en este hermoso apartamento 5 estrellas crees que es para ti, pues no lo dudes, solamente contáctanos a suan gómez 786 320 0446 y con mucho gusto vas a poder ver este apartamento 5 estrellas.